Tomayapo ha cambiado de entrenador, ustedes ya saben, se fue Juan Vita, pero ha llegado un nuevo entrenador, David González, español, que será el tercer técnico que tendrá el conjunto tarijeño en la campaña. Le damos las gracias por regalarnos estos minutos, David, ¿cómo está? Muy buenas noches. Y la primera pregunta es, ¿cómo se da su vinculación al conjunto tarijeño y qué referencias tenías antes del fútbol boliviano? Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí con ustedes. Nada, recibí la llamada del club por parte de la presidenta el jueves y me propuso poder venir aquí al club. Tenía muy buenas referencias, ya que sigo bastante en el fútbol boliviano y la verdad que no me lo pensé. El viernes estaba viajando para acá, llegué el sábado y desde el lunes llevamos entrenando con el club, poniéndonos al día para tratar de hacer frente al primer partido del sábado. David, ¿cómo le va? Un gusto, saludalo, gracias por su tiempo y por conectarse con nosotros. Usted lo decía, directamente aceptó la propuesta que le hizo Tomayapo. ¿Con qué equipo se encontró? Porque prácticamente también ya debuta este fin de semana. Sí, bueno, es un equipo joven, un equipo quizás corto en cuanto a cantidad de plantilla, pero la verdad que es un equipo súper humilde, muy, muy trabajador, que la acogida ha sido maravillosa. La verdad que la predisposición de todos ante el trabajo es muy buena y, bueno, lo que estamos haciendo es preparar todos los partidos para hacer frente a estos partidos tan complicados, sobre todo fuera de casa, que tenemos al comienzo. Bueno, David, a ver, uno de los problemas de Tomayapo ha sido transformar algunos buenos rendimientos en resultados que significan tres puntos. Es el segundo equipo con mayor cantidad de empates y eso también porque le ha costado marcar goles. Seguramente ya has tomado nota de eso, no sé qué acciones están tomando. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es tratar de adaptarnos un poco a las características de los jugadores y que los jugadores se adapten un poco al modelo de juego que estamos tratando de plantear. A partir de ahí he podido ver todos los partidos que Tomayapo ha jugado tanto como local como visitante. Estamos viendo todos los puntos fuertes y débiles del equipo y tratar de potenciarlos lo máximo posible para tratar de competir cada uno de los partidos, sobre todo con la máxima humildad y respeto hacia la liga, hacia todos los equipos. Y, bueno, conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para estar lo más arriba posible y eludir lo más posible la parte baja de la tana. David, con lo que dejó el anterior técnico y con lo poco quizás que usted ha visto, no sé si ya le da para tener una base de equipo, una base del once, ¿no? Porque claramente ya el día sábado también tiene un partido. O quizás es muy pronto por lo poco que ha podido entrenar. Bueno, es pronto. Sí que es pronto porque llevamos solo tres sesiones de entrenamiento, pero la verdad que estoy sumamente contento con el esfuerzo que están haciendo todos los chicos. Creo que es de admirar. Creo que están sacando un rendimiento muy alto y la verdad que tengo bastante claro más o menos el posible once que puedo sacar al comienzo. Cierto es que todavía me falta ver los comportamientos de ciertos jugadores con el nuevo modelo de juego en partido, pero bueno, esperemos la mejor versión de cada uno porque, sobre todo, en cuanto a esfuerzo, no dudo que lo van a dar. ¿En qué tiempo tú crees que el equipo podría estar desempeñándose quizás a un ritmo, a un nivel, a un estilo que tú tienes? Porque cada entrenador llega tratando de colocar en determinado punto a su equipo. Bueno, pues es algo que cuesta, lamentablemente, como habéis dicho anteriormente, la cantidad de entrenadores que pasan es muy alta y lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos lo máximo posible, tratar de tratar de sacarles el mayor rendimiento, quizás no explayándonos con el modelo de juego, sino yendo a cosas más sencillas donde lo podamos hacer bien y que cualquier cosa que hagamos sea con la mayor excelencia, minimizando los errores y sacando el mayor rendimiento posible. David, la última de mi parte. Faltan algunos días para que ya se cierre el libro de pases. Ya tiene un refuerzo. Tomayapo, ¿usted ha pedido que lleguen algunos jugadores más quizás para poder completar lo que puede pretender y tener también para Liga y Copa Tigo? Pues sí, desde la llegada estamos viendo o valorando diferentes alternativas, diferentes posiciones. Ojalá podamos contar con algún jugador que nos pueda reforzar y sobre todo también recuperar algún jugador que está medio tocado para poder contar con la totalidad de los jugadores. Pero de momento, más allá de la contratación que habéis visto del delantero, no tenemos nada de momento.